¡Una monedita, por favor! ¡Una monedita! ¡Falso, profesor Xavi! Resultó ser una bepera, como dicen acá. Y luego me dejó en mitad de la nadolinda. Gracias a Dios no me robaron los riñones, pero sí me robaron todos los demás, hasta los zapatos. Ay, profesor Xavi, cómo me gustaría hacer algo por usted, pero... Sí, sí puedes hacer algo por mí. ¿Podrías dar un par de billetitos? Llevo días sin comer, Orina, sin echarme nada a la boca, por favor, que no quiero algo. Ay, qué desgracia, Dios santo. A ver, vamos a ver. Busca, busca, busca. Solo tengo unas moneditas, a ver. Busca, 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 busca. ¿Qué hay por ahí? ¿Sabe qué mejor le voy a dar todo? Ay, Dios mío. Has caído del cielo, eres un ángel. Gracias, gracias, linda. Gracias. Sí, sí, muchas gracias a usted. Más bien, le voy a tomar una fotito ya, para que me crean. No, 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 para que te crean. ¿Cómo que? No, 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 no. Es que en mi casa me van a creer loca si le cuento cómo lo vi. Esto es para que me crean y tener pruebas. Por favor, fotos no, fotos no, Olinda. No, no quiero que destruyas más mi ya mancillada reputación. Te lo pido, por favor, no la destruyas más. Por favor, Olinda, te lo pido. Sé que eres de lengua suelta, pero te pido, por favor, que te controle. Mírame. No me destruyas. Falso, profesor Chavi. Olinda. Me pide hacer algo tan difícil, sabiendo cómo soy. Por favor, Olinda, mírame. ¿No te di pena? Está bien, está bien. Voy a cerrar mi gopa. Gracias. Te lo agradezco de corazón. Dame un abrazo. Ya, no, no, está bien. No se moleste. No se moleste. Más bien. Ay, qué pena, profesor. La chica está buenaza. Ah, sí, la preparó Olinda. ¿La empleada? No, no es la empleada. Es la esposa de don Gilberto, el patriarca de la familia. Ah, algo así como tu nuevo abuelito. Sí, algo así. Oye, el amigo de tu flaco me está mirando raro hace rato. Creo que le gusta así. ¿Te represento? Ah, no. ¿Has visto ese contacto visual? Ya está, ya. Fíjate, una calza. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Déjame bien, chica, chica. Ese es mi gallo, caramba. Ese es mi chato. Claro que sí, claro que sí. O mejor después, ¿no? ¿O mejor? Sí, sí, sí. Anda, causa, si me da el éxito. Aguanta, compadre, espérate. Mi aliento. Clean, hermano, anda. Seguro mismo eres, causa. Mira, mira. Dale, 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 dale. Dale, chatín. Ay, qué rojo, güey. ¿Por qué? ¿Para eso? Estás con sus amigas. ¿Por causa? Eres un cobarde, la firme. Mando, el día de mañana va a conocer a otro chato y ahí te quiero ver. O más bien voy al silo, ya, porque ese sanguchito me ha aflojado toda la guacha, causa. Don Gilberto dice que va a esperar a que llegue Olinda para subir. Ya. Dios mío, Tito, ¿qué es lo que estás haciendo? Armando las sorpresitas. ¿Sorpresitas? ¿Es en serio? ¿Dónde has visto una fiesta que se respete sin sorpresitas? ¿Ah? Ay, Dios mío, ya no me voy a hacer malo siempre. Ya, en serio, me rindo. Aquí están las velitas. Gracias, te pasaste. ¿Pasa algo, Olinda? Te veo preocupada. Es que... ¿Eh? Es que... Es que estoy cansada. Ajá, es que la tienda quedaba en el otro lado porque esta estaba cerrada, entonces caminé un montón. Bien. Ajá. ¿Y qué tal la fiesta? Muy bien. Los chicos se están divirtiendo sanamente arriba. Eso veo. ¡No! ¡Mi hijita no puede bailar esa música! ¡No! ¡Hijita no! ¡Apága eso! ¡Y tú! ¡Saca tus sucias manos reguetoneras de mi pequeña! ¡No! 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 ¡No, desgraciada! ¡No! Él no puso esa música, yo la puse. Pero, hijita, tú eres una chica de su casa. Y esa música libertina socaba tus valores. Mis valores no tienen nada que ver con la música que bailo, Tito. Aparte, no estábamos haciendo nada malo, solamente bailando. Bueno, pero no deben de bailar de esa forma. No pueden conservar su distancia. Tito, ¿no te das cuenta que estás malogrando la fiesta con tus ideas retrogradas? Si me hubieran dicho que la fiesta iba a ser así, nunca hubiera aceptado que me lo organicen. Lo siento, hijita, yo solo quería... ¿Avergonzarme enfrente de mis amigas? ¡No, cuidarte! ¿De qué? Valentino es mi enamorado y siempre me ha tratado con respeto. Tienes razón. Discúlpeme. Mejor me voy para que se sigan divirtiendo. Amiga. Más bien, ¿no me quieres... rotar tu número? Sepe para hablar, ¿que no? Hasta que el señor Tito venga y... malore la fiesta otra vez. ¿Me entiendes? Déjame pensarlo. ¿Ah, sí? Pero, amiga, pero... el falso profesor Chavi quedó como un mendigo. ¿Perdón? No me hagas caso, mamita. Tenía que decirlo. Ya me siento mucho mejor. El que no está nadita, tranquilo, es el profesor Chavi. ¿A qué sí te mataste? ¡Ah! Teo,ảo, para... Gracias por ver el video.